Chiquitita Chiquitita Cuando vas al baile que te dice tu mamá Cuando vas al baile que te dice tu mamá No bailes de caballito que te voy a regañar No bailes de caballito que te voy a regañar Cuando llegas al baile que te dice tu papacito Cuando llegas al baile que te dice tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Te tomas bien apretada, te coges por la cintura Te tomas bien apretada, te coges por la cintura Tu mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Tu mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Y luego te dice al oído ¡Ay, chiquitita, linda, pechocha, pepigi mamá! ¡Ay, chiquitita, linda, pechocha, pepigi mamá! ¡Cómo te quiere tu papacito! ¡Ay, chiquitita, linda, pechocha, pepigi mamá! ¡Cómo te quiere tu papacito! ¡Ay, chiquitita, linda, pechocha, pepigi mamá! ¡Cómo te quiere tu papacito! ¡Ay, chiquitita, linda, pechocha, pepigi mamá! ¡Ay, chiquitita, linda, pepigi mamá! ¡Suscríbete al canal!